hola a todos aquí Diervin estamos en prison architect y vamos a continuar construyendo nuestra gran prisión que mira ya va poquito a poco va poquito a poco van construyendo aquí cada vez tengo más deuda yo no sé cómo me las apaño pero bueno vamos a ver es que el problema aquí es que no me dan dinero ese es el problema puto gobierno no me financian a ver esto sigue aquí buscando y los cadáveres siguen aquí en las duchas que esto tiene que haber ya importante no sé qué esperan la verdad venga no sé por qué estaba el guardia desde luego pero bueno ellos sabrán y está este durmiendo con un muerto en la celda algo muy típico en esta prisión y este que está en el lavabo habrá que a ver qué está haciendo porque esa no es su celda no lo sé vale pues nada siguen dejando a la gente ahí tirada en mitad de de la cárcel no sé por qué a ver si vienen para acá esto parece el corredor de la muerte porque vamos estos son los paramédicos están aquí de urgencia para sí pero están más que nada para atender a los heridos pero claro si la gente se muere sin remedio vale aquí la gente está roncando como si no hubiera un mañana vamos a dar al duchas donde está vamos a dar al duchas donde está ¿Qué pasa con los guardias? No hay ninguno en su puesto de trabajo Mira, no funcionan las cámaras ¿Cuándo debería? Se está patrullando A ver si encuentra algo sospechoso Pero claro, no cuenta nada Tiene que poner un guardia aquí Se manda narices que no estén usando las cámaras Vale 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 Hay presos aquí que lo han recogido Vamos a registrar otra vez Visto de que estén oliendo continuamente por ahí Suspicioso Me encanta cuando atraviesan las paredes sin más ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo ha pasado esto? Me voy a cagar en todo Esta aquí está atascándose los huevos No Este es que le han pegado ahí Una paliza Madre mía Me han dejado esto súper hecho mierda No sé cómo están cocinando ahora mismo No sé qué leches ha pasado Pero tela Veneno Veneno, eh Qué chungo todo, ¿no? Le había encontrado veneno a uno Voy a estar en quitar un tenedor Si es que no puede ser Al menos queda una cocinera Aquí que saldría hostias con un cuchillo o lo que sea Y se los han cargado No sé por qué No puede ser esto, eh Mira, ahora sí sale esto, ¿no? Vení que hay Esto, ¿cómo cojones, pa? Debería ir así, pero no funciona Están locos Ya el nombre Ahí está Voy a guardar el váter seguro Y esto no me fío yo Pero nada, nada Madre mía Podrían Es muy raro todo Sobre el cadáver ahí Me da igual todo, eh Venga, cúralo ahí Ah, pues no estaba muerto Estaba ahí tirado en los calentadores Estaría tostando un poco Es que esto de tener solo una cocinera Es una putada Joder Joder Cómo pitan todo Se lo guardan muy bien Se lo guardan muy bien No, al menos se ponen a limpiar y eso Aunque bueno, más bien Más que limpiar Mueven la mierda, ¿no? No limpian muy bien Otro rápido Otro rápido Bueno, al menos limpia bastante el tío Qué raro ¿Qué le pasa? ¿Por qué va pillando saltos? Está disimulando Vale Por aquí buscas y no te encuentran nada Vamos a hacer un registro general Madre mía Sí que me van a encontrar cosas Esto no... No sé yo si lo voy a acabar hoy Porque vamos 500 sitios para lugar Lugar de buscar Exacto Tú me has entendido Lo raro es que se pongan a mirar primero esto Sí, un taladro Ahora encontrarán Pila, 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 pila Bueno, van buscando rápido Lo que es raro es que hayan empezado a buscar aquí directamente Y esto es aquí Yo necesito una prisión Yo necesito una celda Este lo atropellan Se lo lleva ahí palando Joder, pues van rápido Joder, ese no ha entrado Ya le han quitado El alcohol O no ¿Qué es esto? Sí, está enfermo Le ha dado un chungo Unas cizallas Esto es un bug Porque aquí dice que no tiene nada Le han encontrado nada Y por eso lo mandan al aislamiento Es muy raro Ni idea Eso es un pincho Está buscando en la olla Ahí quemándose Ay, 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 ay Uy, ay Uy, pues van súper rápido Madre mía, cuánta cosa Cuando estén welcomedos Quer ver ¿Verdad? Hay Pelando Cuarat un montón de mierda de estas pincho un palo conedores agujas tijeritas las cizallas un taladro un mechero mechero es más peligroso que todo lo demás porque puede meter fuego claro pueden guardarle cosas dentro por cierto va y él ha pegado el chispazo han matado al informador nuevas porque no están aquí trabajando no lo entiendo se está durmiendo con uno en la cama y abrazadito se quedan un poco parados estos están aquí patrullando porque no registran también si le encuentran a esto salgo yo me parto como puede protestar si está muerto no este está vivo pero esto le han registrado y se han protestado es muy lógico todo qué pasa cuando llegáis a 30 a los que quedan 30 ya no registráis o qué que hay aquí dos vale va a seguir habiendo uno pero es que es muy raro han cambiado algo y ahora no hacen las cosas como deberían pero nunca lo han hecho en verdad pero antes por lo menos la gente no se moría de hambre qué pasa pensaba que era un agujero por ahí pero no es algo que la gente no rebusca aquí y no lo sé se ha pillado se ha pillado dónde van estos no van a clase que aplicados pero por qué no hacen el trabajo antes serio dónde vas que dejas tu puesto y te vas a tu lado bueno vale al menos están registrando baja porque traen cosas nuevas baja porque traen mercancías nuevas y entonces se ponen a registrarla entonces que lo harían bien pero estamos hablando de prisión al menos ahora como va la gente los pillarán por el camino y lo registrarán digo yo vale sí como yo he dicho mira todos los que hay aquí para registrar y no registra más que a uno por qué se meten aquí no entiendo la patrulla no entra por dentro pasa por al lado vale porque se paran en las duchas todos y han acabado de ducharse eso es muy chido sospechoso vamos a ver por qué no registran vale vale voy a entrar a curarse este se ha quedado ahí atrapado si tienen llaves por qué no abren y se vuelve a atrapar si es que no tú quítate ahí que se queda la puerta atacada este está suelto el pobre y sigue ahí encerrado ay qué está pasando la hostia la que han liado se quedará atrapado por siempre y siempre y siempre y jamás joder macho me acabará que algún día hay alguien rompiendo algo aquí ¿dónde? ah vale qué hostia la han metido me han abierto la cabeza al pobre joder ya van por aquí venga venga seguir registrando mira cómo me meten la ropita en la lavadora en la lavadora qué gracioso este mira cómo la plancha bueno la deja ahí más bien a que se planche sola el otro oh la vino a fregar madre mía mira están estudiando siga con la clase le voy a meter el dedo por el ojete vale queda ya menos aún quedan muchos sitios que no están mirando hay una revuelta ¿dónde? estoy yendo vale aquí está ahí el pobre bedel te ha dicho socorro socorro he mandado gente he mandado a los de antidisturbios hola a tu casa ¿dónde está? vale lo que no me avisa ya donde hay revueltas ni nada de eso vamos a mandar a estos aquí no me fío ni de su madre joder que ibas a cortarte las uñas ¿verdad? no 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 les cura tienes que curarlos con los médicos si Madre mía Vamos a estar eones aquí Para acabar de registrar la prisión Este encima lleva druja Oh, están construyendo nuevas celdas No es mal Me da miedo que se me escape alguien por aquí Porque aquí huelen el túnel Pero luego no encuentran nada Es muy raro Sí Porque aquí hay Es que es una sombra Es muy raro En serio, tengo ahí una patrulla Vale Por lo menos para tener uno libre No me fío de este que esté por aquí paseando Ese soy Batman Y salta solo a él Eh, tenía un teledor Ahí, efectivamente Te he pillado Otro pinchillo Eh, tú Este se ha vuelto Está poseído White man ¿Qué te pasa, white man? Se fue a la Se fue a la penumbra Este está aquí inconsciente Qué raro todo Bueno, ¿qué esperan para recoger a estos? Otra vez Otra vez la van a atropellar Madre mía Ahí hay comida Para parar un tren Está bien la energía Ahora mismo No hace falta construir nada ¿Por qué se mueren a estos? De hambre No tiene sentido Bueno, nada Vamos a ir dejándolo por aquí Así que En like favoritos Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!